Me voy a ampliar un poco lo que es la noticia del fin de semana, que tiene que ver, por supuesto, con la renuncia del ministro de Turismo, Germán Cardoso, que sigue generando movimientos a nivel de gobierno y también específicamente y con más intensidad a la interna del Partido Colorado. Cardoso anunció su decisión el pasado viernes, lo hizo en una conferencia de prensa junto al expresidente y líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Bueno, Cardoso dijo que decidió renunciar al ministerio con la más absoluta tranquilidad, de conciencia y la paz de haber cumplido y haber hecho el mayor esfuerzo. Adelantó que va a volver al Parlamento, decía, a dar batalla política y que va a pedir que se cree una comisión investigadora para esclarecer justamente las denuncias que hay realizadas en su contra. Recordemos denuncias que vinieron desde el exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero. Y Cardoso asegura que dichas denuncias forman parte de una operación política pensada por un sector del propio Partido Colorado. Así que desde su bancada de diputados pretende defenderse. Dijo además que va a investigar su gestión y la de otros gobiernos. ¿Qué ha pasado? ¿Más repercusiones? Bueno, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, valoró la decisión de Cardoso de renunciar al ministerio. No lo hace cualquiera, decía Delgado, es un gesto válido. Nos parece una acción política valiente, responsable, respetable y corresponde al valor del gesto, decía el secretario de la Presidencia. ¿Qué va a pasar? ¿Quién queda en su lugar? Bueno, según la información que maneja el diario El País en esta mañana, el primer nombre que manejó el Partido Colorado para sustituir a Cardoso fue el de Guzmán Acosta Hilara, actual director de telecomunicaciones del Ministerio de Industria. Sin embargo, quedó descartado por presuntos vínculos laborales con empresas contratadas por el Ministerio de Turismo. A partir de ahí es que surge el nombre que se maneja casi con cierta exclusividad, que es el del senador Tabaré Viera. Pero, repito, todavía no hay consenso dentro del Partido Colorado que siga negociando y, según lo que decía Sanguinetti, entre hoy y mañana tendremos novedades. El diario El País publicó, además, una completa radiografía de la interna que vive por estas horas el Partido Colorado a causa de la renuncia de Cardoso. Esta colectividad política tiene cuatro lugares en el Senado. Dos corresponden a Ciudadanos, uno a Vallistas y uno a la lista 15. La bancada de Vallistas pertenecía al expresidente Sanguinetti, que renunció y en su lugar quedó Tabaré Viera. En el caso de que Viera sea nombrado ministro, su lugar sería ocupado por Raúl Valle de la lista 15. Sanguinetti aspira a que la lista 15 se comprometa a que Valle renuncie a la bancada para que esa bancada permanezca en Vallistas. En caso de concretarse, la bancada sería para Elena Grauret, que es secretaria general de Antel. Dentro del Partido Colorado esperan que ese rompecabezas quede encaminado en el correr del día de hoy, pero como verán hay un tema, una trama bastante engorrosa detrás de cuota política y de movimiento que tiene que laudarse. Y también hay críticas y repercusiones desde la oposición. Varios dirigentes de la oposición salieron a criticar todo este proceso de renuncia que tiene como protagonista a Cardoso. La ex ministra de Turismo y actual senadora Lilian Kechichán consideró que evidentemente hubo, decía, un cortocircuito dentro del propio Partido Colorado. Todas las sanciones que tenemos es que, las sensaciones, decía, perdón, que es que además al interior del Ministerio de Turismo había un clima muy complejo de relacionamiento y lo que decía Kechichán es que esta renuncia de Cardoso a quien más golpea es al sector de turismo que necesita claridad, que necesita un mando firme en un momento donde el sector está duramente golpeado y de cara a una temporada donde hay mucha expectativa y lo que se necesita, decía Kechichán, es un ministro con un plan concreto para llevar a cabo para que el sector tenga una buena temporada. Esto es evidentemente una historia que va a continuar en los próximos días van a ver, tendremos más repercusiones, vamos a estar siguiendo de cerca, por supuesto, desayunos primera mañana también y tendremos que esperar a ver qué sucede desde la interna del Partido Colorado. Si en el correr del día de hoy o mañana se sabe el nombre de quién estará al frente del Ministerio de Turismo. Muy bien, Lu, muchísimas gracias por tenernos informado.